De una vez se va a yugular, mi hijo. ¿Repeto le está quedando grande dirigir el nacional? Yo no creo. Hasta lleva, ¿qué? Cuatro partidos, cinco o seis partidos. Yo vi el titular que usted se mandó en su canal. Pero era en forma de pregunta. Por eso. Yo pregunté. Que si había que cambiar de técnico. El titular es una pregunta para la gente, para que la gente interactúe. Y el titular era, la pregunta era, que si había que cambiar de técnico. Sí, no más repeto en pregunta, no en afirmación. Pero yo, aunque usted diga que es una pregunta, yo siento que la gente ya está afirmándolo, que ya no quieren más repeto. Y eso que lleva cuatro, no, este es el sexto partido de nacional. Bueno, cada quien vive con afanes, cada quien vive con precipitación. Pero no lo está haciendo bien. Ese equipo no está jugando bien. Pero los jugadores tampoco. Empecemos por los jugadores. Claro que tienen que ver. A usted, su jefe, aquí en AS, en Caracol, lo tienen que estar llamando y le tienen que estar diciendo qué es lo que tiene que hacer, que lo haga bien, que se ponga bien en forma para hacer los programas, para hacer los contenidos, para plantear ideas. O es usted el que se levanta todos los días, bueno, yo me tengo que poner bien, hoy tengo que hacer un buen programa, hoy tengo que prepararme para esto y para aquello, vamos a hacer este contenido. Y aquí, a ver, es que muchas veces le tiramos las piedras, las críticas a los técnicos. Y no nos fijamos en los jugadores. A ver, a tipos que les pagan muy bien, hay que exigirles. Y se tienen que poner rápido en forma, porque no le están pagando cinco pesos a Morelos, ni a Inestrosa, ni a Asprilla. No, les pagan bien. Entonces, rápido, ustedes tienen que ponerse en las filas. Son ustedes. Más que, bueno, el técnico sí, tiene una responsabilidad de buscar las mejores relaciones, interacciones en el campo, las mezclas más nutritivas en el juego. Tiene la responsabilidad de guiar y orientar a los jugadores desde lo físico, desde lo técnico, desde lo táctico, sí. Pero todo parte es por el player, por el jugador. Entonces, aquí, a Gamero le jalan las greñas porque ese equipo no funciona. Y es lógico, vean, millonarios, listo. Atrás no ha cambiado mucho. Pero de la mitad del campo hacia adelante. ¿Charrupi estaba? No. Uno. ¿Córdoba estaba? No. ¿Palacios estaba? No. ¿Palcagua estaba? No. De los seis ofensivos, los dos volantes más los cuatro atacantes, solamente dos están. Y entonces, poner en funcionamiento a esos otros cuatro cuesta. Eso no es fácil. Y si esos otros cuatro no se ponen rápido, en tono deportivo, en tono competitivo, pues va a ser mucho más difícil. Pero hoy te veo más reflexivo. No, pero yo siempre estoy reflexivo. Hace ocho días le diste un poquito más de palo a Gamero y hoy ya... Es que eso es otra... Es que usted... Y estás muy suavecito con Repeto. Entonces, Repeto no tiene nada que ver, pues... Esto es un muchacho. No, no, no. Pero dígame usted. ¿Qué reduccionistas son ustedes? Ay, reduccionistas. O sea, lo uno no anula a lo otro. Que Gamero haya llegado a su principio de incompetencia no quiere decir... Competencia. O de competencia. A su principio de Peter. Y que yo sepa hasta dónde da Gamero y para qué está Gamero, para qué tipo de proyectos y para qué tipo de cosas y hasta dónde llega y hasta dónde no le da. Eso no quiere decir que lo que esté diciendo que es un equipo con cuatro fichas nuevas de la mitad del campo hacia adelante que necesita ensamblar y que los jugadores se deben poner las pilas, no anula lo uno de lo otro. Pero mire... Tenga la mente abierta. Una de las críticas que le hace... Open name, muchacho. Una de las críticas que usted le hace al señor Gamero es que el señor Gamero quema a los jugadores porque los pone, los pone y los pone. Si yo repito, ha hecho exactamente lo mismo con Cardona. Lo pone y lo pone y lo pone y lo pone como si fuera el Salvador y sí arrancó muy bien. Pero mire, ya no está marcando tanta diferencia. ¿Por qué? Porque no es un jugador para domingo, miércoles, domingo, miércoles. Pero hace ocho días le dije que ante Once Caldas tenía que haberlo dejado en el banquillo y poner a Cepelín. Y yo le dije eso. Pero le cabe... Para bolas. Le cabe la crítica hoy también. A ver. Pero claro que el técnico es partido a partido. A ver, el tipo también se gana mucho dinero y tiene la obligación de hacer rendir a ese equipo y de sacarlo campeón. Claro que sí. Claro que sí. Estamos de acuerdo. Pero también está la otra parte. Los tipos que juegan ganan muchísimo dinero y se tienen que poner las pilas para funcionar. Porque, a ver, usted ve en Nacional. Y en Nacional, Campuzano, Ospina, ese muchacho Zapata desapareció. Excepto el pase que le puso en Bogotá a viveros. ¿Por qué Ospina? Los de fuera. Los de fuera. Los de fuera. Los de fuera. Asprilla ya chupabanca. Le dieron la chance al muchacho Velázquez por la izquierda. Nada. Le dieron angulo por la izquierda. Nada. Y Marino y Nostrosa. Ahora, también están apenas comenzando. Que la gente tenga paciencia. Porque es que es todo. O sea, usted en cuatro partidos no puede pretender que Nacional sea una máquina trituradora de hacer fútbol. O que Millonario sea una máquina trituradora de hacer fútbol. No, eso es imposible. Pero tiene que tener un poquito más de momentos buenos. Y no los está teniendo. Ayer, ahí le da el balón y obviamente pues va y tiene que hacerlo suyo. pero le reduce el espacio a Nacional. A buscar. Cuando Nacional enfrentó tres equipos que se le abrieron les ganó. Que le dieron espacios. América Millonario y Alianza. De local Alianza. Cuando enfrentó tres equipos que se le cerraron pero cerrados, cerrados. Once Caldas en Manizales, La Equidad en Medellín y Águilas en Medellín se complicó. ¿Y no tiene el talento diferencial para abrir esos candados? Bienvenido. Le rebota la pelota a Marín y Inestrosa. Siempre le van a jugar así y siempre va a perder la empatada. Usted sabe cómo. No, porque no todos los partidos son iguales y habrá partidos que resolverá. Usted sabe qué se necesita, por ejemplo, para jugar en espacios reducidos. ¿Qué se necesita para jugar en espacios reducidos? Control fino y pase fino. La más y alta precisión. La más y alta precisión. Y cuando a usted le dan un balón a Inestrosa y le rebota, cuando le rebota el balón a Morelos, cuando no es capaz de hacerle pase al del mismo color, un pase interior de esos que rompa líneas, Cardona o Campuzano, ahí va a morir y ahí Nacional ha muerto. Eso no quiere decir que siempre vaya a ser lo mismo, no. De pronto encontrará, habrá días donde estén más brillantes los jugadores, donde la confianza también aparezca porque esto es de confianza, ligar resultados, ganar, jugar bien y entonces se van tomando confianza. Hay que dar tiempo. Vea, si Nacional queda eliminado en la fecha 19 del campeonato, no clasifica las finales, no pelea por el título, yo vendré acá y le diré echen a Repeto pero de insopacto, pero tienen que echar ahí mismo y a los jugadores también, pero es que faltan todavía hermano, a Nacional le faltan 13 partidos para clasificar. Usted me dice reduccionista, usted es reduccionista, usted es afanado, usted es apresurado, usted ya quiere que Nacional juegue mejor dicho como una supermáquina y eso no, que Repeto sea Guardiola y eso no. Yo le digo a usted extremista. Al contrario, soy lo más ecuánime, soy lo más lógico, soy lo más coherente. Pero Dios mío, estoy al lado del Dalai Lama. Pues sí, en el fútbol, el Dalai Lama del fútbol. Tranquilícese, señor. Venga, no, pero la cosa es que yo no estoy pidiendo cabezas de nadie aquí. Yo único que estoy diciendo es que el equipo por ahora no se ve bien y que el técnico salió a la conferencia de prensa. Dígame algo que no sepa, Steven. No, pero el técnico el técnico como que no lo sabe y el que no juega bien. Mire, el técnico, pero ¿por qué me cambia el equipo? porque estamos en nacional. porque es que vale la pena. Usted le quiere tapar a Repeto. No, no, Repeto no. Usted le quiere maquillar el momento a Repeto. Maquillar no nada. Repeto tiene que sacar a ese equipo campeón, si no chao, para afuera, para la calle, que venga otro que lo haga. Pero los técnicos de los grandes equipos necesitan presión también. Usted le baja totalmente la presión. Pero ¿cuándo le estoy bajando la presión? No invente. Usted quiere pelear conmigo, usted quiere debate, pero no invente. Yo nunca he dicho que el señor no tiene, aquí si al señor no clasifica en la fecha 19, lo tienen que echar de manera inmediata. Eso es otra obviedad, pues claro que no tienen que echar. Ah, bueno, por eso. Pero no ahorita. No, es que yo no estoy pidiendo la cabeza ahorita de nadie. Y usted empieza por Repeto y los jugadores, ¿qué? No, también. Los jugadores, ¿qué? Muy mal. ¿Es que no les pagan? ¿Es que juegan ahí de gratis? Y ahí es donde le pongo el ejemplo de su jefe. Yo no creo que su jefe lo esté llamando. Steven, tiene que llegar temprano al programa. Steven, tiene que tener una buena voz. Steven, no vaya a tomar en la noche porque se le pone la voz gangosa. Steven, tiene que ver los partidos. O su jefe le dice eso. Es usted, viejo. Parte del liderazgo del jefe del proyecto es ver que si una oveja se descarrila, tiene que encarrilarla y tiene que hablar qué es lo que está pasando. Por eso. ¿Cómo te podemos ayudar? Debe generar los contextos para que la gente coja ritmo, coja forma y emprenda. pero ya, amigo. Ese es el entrenador y el staff técnico. Seis partidos, viejo. El entrenador, yo no sé si sea tan fácil.